No he reinitado operación, qué loco. Ajá, sí, güey. Me infiltré diokis. O sea, me ha pasado muchas veces que... Pues, la verdad, me alibaneé aquí en un mes y medio lo que me han hecho como en tres infiltradas. O me operaron y, pues, me hace que fue diokis. Y que me platican sus casos y lo... Pues, la neta, te metieron cuchillo diokis, pero... ¿Qué es una infiltrada? Para la gente que no sepa... Es cuando te inyectan líquido de manera directa hacia articulaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Y ese líquido sería? Ese líquido puede variar. Antes se hacía la infiltrada con cortisona. Sí, que es un esteroide y, pues, sí, te ayudaba como que en ese momento, pero... A potenciar la rehabilitación. Pues, no a potenciar, sino que en la zona donde dolía, este, dejaba de doler. Todos me platican exactamente lo mismo. Me infiltraron, ese día no pude ni caminar, no pude ni moverme, pero... Este, el día siguiente me empecé a sentir un poquito mejor y me duró como una semana o un mes. Y, este, estaba planeado para que, realmente es para que te infiltres dos veces por año, a lo mejor, sí mucho. Porque es cortisona, ¿sabes? A efectos... Pero entonces, ¿cómo funciona si es esteroide? Es, es a lo que voy a... Ajá. De, de, o sea, al momento te ayuda porque, pues, es un esteroide, o sea, te da para arriba. Pero, este, a largo plazo, adelgaza las fibras musculares. Este, a lo... La zona que, que ayudaste queda un poquito más dañada porque la estás moviendo como si no tuvieras dolor. Más sensible. Ajá, como si no tuvieras... Ah, sí, sí, o sea, es anestesia, básicamente. Exactamente, o sea, yo, yo, yo lo, yo lo veo nada más como anestesiar. Gracias a Dios, nunca me he tenido que infiltrar. Pero, me, me, me... O sea, si hay casos donde sí necesitas infiltrarte. Hay veces en las que ya llegan a un punto en el que dicen, ya no puedo mover mi rodilla. O sea, ya está muy pegada. Ya en casos, pues, no sé, adulto mayor, ese estilo de cosas. O de deportistas que ya están muy lastimados. Ajá, y infiltran. Pero, este, lo que a mí sí me gusta en las infiltraciones es cuando le ponen, este, diclofenaco, vedoyectas. Ese estilo de cosas que son lo que normalmente damos para el dolor, para la inflamación. Pero que no tienen... Ajá, pero no tienen, no tienen un efecto secundario como la cortisona, ¿sabes? Que al último termina lastimando más lo que intentas ayudar. Entonces, sí, ese es de una infiltrada. No mames. De hecho, a mí me hicieron, me le hicieron de pedo. Bueno, voy a decir algo antes. Este, creo que el factor, eh, querer solucionar todo rápido nos está acabando como sociedad. Sí, o sea, quieres tus resultados para antier, ¿sabes? Sí, sí, sí. Los quieres para antier, o sea, quiero, muchas veces, tú lo sabes o lo has escuchado ahí en el consultorio de que, oye, este, vengo así, así, me duele aquí y creo que me rompí. Y llega con su diagnóstico y lo, ah, sí, tienes roto el 30% de esto. Y, ¿cuándo planearías o cuándo te gustaría hacer hilo? Ah, es que mañana juego. ¿Cómo? O sea, porque, o sea, no, no, no va a funcionar como tú lo estás planeando. Ah, bueno. Ah, sí, sí, sí. Sí, déjame, te pongo unos toquecitos. Déjame, te hago un masajito. Ah, masaje. Masaje, sí. Con masaje mañana juegas un quinesio. Masaje, agua con chía y ya. Y esto. Marihuana, ¿el cómo? Bueno. O sea, pues, es que no es, no es. No es magia. Ajá, no es magia. O sea, por más que, porque sí sales, tú lo has sentido de que sales un poquito mejor, a lo mejor, un poquito más alivianado. Tienes el efecto del masaje que te digo que alivia el dolor, te sientes un poquito más tranquilo. Sí, este, masajeamos el músculo, ayudamos a que, a que se sienta un poquito más, más relajadito. Pero no es que mis manos, ajá. Sí, sí, o sea, en mis manos no tienen medoyecta para que te estén haciendo así. No, soy el señor Miyagi. Ajá, exactamente, de que, ¿sabes? O sea, no le voy a hacer así, ¿no? Y tenemos las ventosas y las botaneras y así como que, ah, con esto me va a alivianar. Sí, sí, sí. Y ya cuando se las pones de que, quítamela, quítamela, quítamela. Ajá, güey, es como el efecto antibiótico, pero en la fisioterapia, ¿sabes? Ándale, ándale. Es como, nomás estás ayudando a que el cuerpo genere una resistencia que no tendría por qué generar naturalmente, güey. Ajá. Estás haciéndolo dependiente a algo que no tendría lo que ser. Exactamente. Y es como, no mames, ¿sabes? Que es una parte de la terapia, o sea, muchos dicen, es que, ah, ya fui a terapia, me hicieron este masaje, ya con eso. Y les decimos, haz tus ejercicios, ve a alguien así, haz esto, tus ejercicios, modifícalos a esta manera. Y llegan los, es que llegué bien lastimado, y lo, hiciste tus ejercicios, ¿no? Calentaste. Sí. No. Sí, sí calenté, estiré. Sí. Con un tubo. Sí calenté, así le hice, así que a la izquierda, a la derecha, y el cuello. Déjenme avisarles que no se calienta, sí. Sí, o sea, no entran en calor como de realmente. Es un estiramiento, que es lo que es al final de entrenar. Al final, sí, exactamente. Porque es un mito muy común que dicen de que tienes que estirar antes de hacer ejercicio. No, de hecho, se pierde la contractibilidad del músculo cuando estiras. Porque, pues, vences ese reflejo que tienen normalmente para contar eso. No relajas, básicamente. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que se tiene que hacer antes es un calentamiento previo, que es mover las articulaciones que vas a utilizar, a lo mejor con un peso mínimo, nomás para que sientas que estás haciendo algo, ¿sabes? Que se eleve el pulso. Ajá. Que tenga la flexo, ¿qué? ¿Qué cosa? O sea, que la flexión... O sea, es que yo tengo entendido que funciona en tres fases un calentamiento, ¿no? O sea, que es la elevación del pulso, flexoestabilidad, una madre sí que me contaron por ahí. Y otra que no me acuerdo, pero... ¿La propriocepción a lo mejor? Podría ser. Pero, ajá, es como que ir funcionando de poco a poco y, pues, que tu cuerpo ya esté listo para recibir cualquier tipo de cosas. Y, de hecho, pues, es un factor natural el sentir que estás agitado o sentir que traes mucha energía después de calentar, ¿no? Sí, exactamente. Al contrario al que el estirar, pues, al estirar, pues, estás relajando todo tu cuerpo. Muchas veces hasta bostezas cuando estás estirando. Ajá, entonces cuando estiras y le metes un chingo de peso a tu entrenamiento, pues, estás dándole lo contrario que necesita a tu cuerpo y lo estás atrofiando, ¿no? Te voy a tronar. Hoy te voy a tronar. Ajá, sí. Me voy a hacer pedazos el día de hoy en mi pantorrilla. Es como meter algo frío en algo caliente. Va al revés, ¿no? Sí, o sea, no funciona de esa manera. No vas a tener ni siquiera el mismo rendimiento. Vas a sentir a lo mejor que no estás levantando lo mismo. Y te vas a lastimar. Te vas a lastimar. Te vas a lastimar. Es de ley que a lo mejor en ese momento no lo sientes, pero no. Cada semana vas a visitarme y decirme, oye, fíjate que, ¿sabes? Y me duele y no hice mis ejercicios. Y sí, agarré un tubito PVC y le hice así y acá y acá. O sea, no, no funciona así. Ajá. Y es la parte en la que muchos pacientes no entienden. De que, es que no me alivia de nada. Pues, que no has hecho tu tarea. O sea, yo aquí hago el 50% de la rehabilitación. Y muchos pacientes ya al último terminan yendo a hacer ejercicios. Ahí al consultorio. No sé si te ha tocado que estoy ahí en el área de ejercicios. Y haz esto, y haz aquello. Y luego, no, no lo hagas así. Tienes que hacer tantos segundos para arriba y tantos segundos para abajo. Porque no es lo mismo. No trabajas lo mismo dependiendo de los ciclos que estás utilizando, ¿no? Este. Entonces, sí tienes que ponerte muy atenta en ese tipo de cosas. De que no es nada más el trabajo del terapeuta, sino también es una parte tuya. Yo diría que es más tuya, la neta. De hecho, sí. Porque hasta muchos terapeutas trabajan con puro ejercicio, fíjate. O sea, con unas dos semanas de ejercicio. Ajá. Ya te recuperé. ¿Cómo? Pues, me enfoqué en que la regeneración muscular que estás teniendo sea enfocada en esto. Este tenga este ciclo un poquito más marcado de resistencia, a lo mejor. Para que el tendón sea fortalecido. Para que el ligamento sea fortalecido. Para que la propriocepción propia del... Ah, redundante. Este, la propriocepción del cuerpo, de la articulación, este... Pues, bien hecha. O sea, que si está... ¿Cómo se llama? Si está trabajando como debería la articulación. Si está reaccionando al peso que estás haciendo. A que el movimiento de tu cuerpo sea como debe de ser. Exactamente. Que no agarre unas posturas diferentes. Sí, porque muchos hacen, pues, lo que has visto en los gimnasios, ¿no? De que empiezan a hacer posturas bien raras para poder levantar un peso que no pueden. Ajá. Y la articulación, o sea, el músculo dice nada así a fuerzas. Porque el músculo puede, el músculo es pura agua, pura energía. Puede hacer las cosas. Bueno, también tenemos que hacer ahí un paréntesis. ¿Qué músculo? Ajá. Porque un ejercicio ya, pues, está enfocado a un músculo específico o a una parte del cuerpo sea física. Sí. Específica. Pero si lo haces mal, pues, ya entran otros grupos musculares. Exactamente. Que sí están haciendo el, el, o sea, estás sacando el jale, pero estás ahí pidiendo la ayuda a otras partes que no deberían estar ayudando. Ajá. Así de que nomás me puse a hacer pecho, pero me dolió un chorro la espalda, que no sé qué tranza. O me puse a hacer bíceps y me dolió como aquí la espalda baja, quién sabe por qué. Y el vato haciendo las bíceps así como que en todo el movimiento, ¿sabes? Pues, jalándolo desde abajo como aumentarse la barra a la boca. Ajá. Cuando funciona de esa manera, pues, así como lo acabas de explicar, o sea, tiene que ser específico. Y por algo son ángulos, por algo se maneja. Ajá. Abre las piernas tanto, abre los brazos tanto. La, la flexión de la rodilla en la, a la hora de hacer ejercicios de parte superior para no, pues, meter carga en otro lado, ¿no? Sí, no, no, no meterle una carga, lo que es la cadera y la parte lumbar de la, de las palas. O sea, ya estás haciendo, abriendo un poquito tu base de sustentación, moviendo tu centro de gravedad un poquito hacia otro lado, donde no estás, este, pues, sí, cargando la, la espalda. Sí. Entonces, si, si sienten que algo no está funcionando, hablen. Hablen. Sí. Sí.